Con la amistad llegó el amor Y descubrimos tantas cosas Un beso y luego el calor La noche se hizo tan hermosa Y la magia llegó en un juego apto para dos Me amabas tú, te amaba yo Son cosas tan maravillosas Morimos todo en el amor Secretos que nunca se cuentan Y para la eternidad nos juramos amor y paz El amor que abría no va Para ti siempre sonará Con sus notas descubrirás amor El amor que abría no va Melodías que hará soñar Con sus notas te embriagarás de amor La adolescencia se marchó Sin avisar apagó la vela Y poco a poco aquella flor Se marchitó sin darnos cuenta No es cuestión de fingir Si algo tuyo lo ves morir El amor que abría no va Para ti siempre sonará Con sus notas descubrirás amor El amor que abría no va No olvides te hará soñar Con sus notas te embriagarás de amor Después de un par de años hoy Te vi con una chica hermosa Y nos dijimos solo adiós Vi una sonrisa en tu boca No es cuestión de ocultar La inocencia nos pudo La vida Si me hablan de amor Yo les digo que a piano Voy